Pelota para Federico Pereira, Pereira con el balón al medio, domina y toca de primera hora para que en dos tiempos Lucas Lemus tire la pelota por el costado para Rivero, Rivero ahora para Cabrera, piso el área, le va a pegar, tirool, gol, 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 de Liverpool Michael Cabrera, linda jugada, elaborada, preciso pase para aprovechar la pierna derecha del número 9 Michael Cabrera y a los 29 minutos de juego del primer tiempo, la apertura en el marcador, gana Liverpool, 1 a 0 de local Notable asistencia del chino Rivero, esperó que Michael Cabrera atacara el espacio, esperó que el número 9 de Liverpool ganara la diagonal, la posición en la última zona de la defensa de Fénix Notable asistencia para una definición típica de goleador, no dejó respirar a nadie en la última zona, Michael Cabrera anota la apertura, gran participación del chino Rivero en el gol El cabezazo puede ser, gol, 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 solo Pereira, gola, saludando a la bandera, Pereira, inofensivo de Baby Football, de fútbol de salón, de soltero contra Casado, solo, agachó la frente y le pegó contra el palo El mundo durmiendo la siesta y el gol formidable de Pereira en una soledad, en una soledad dramática, 2 a 0, distraído en el fondo Fénix, atento por arriba Federico Pereira Gana Liverpool, 2 a 0 en Belvedere Increíble el gol que acaba de tomar Fénix, un centro casi sin pretensiones del chino Rivero, un tiro de esquina Encuentra la cabeza de Federico Pereira que creo que casi ni salta para con un golpe de cabeza seco La manda a guardar al arco del equipo de Capurro Increíble quietud de la última zona de Fénix, Liverpool abre una diferencia trascendente en el partido Allá va la pelota para que la detenga la pare, ahora Napoli, abrió por punta izquierda, peligro, Medina ¡Gol! 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 De Liverpool Medina en un corte por derecha, la apertura hacia la izquierda Para llegar en pase profundo y definir con un toque preciso por parte del futbolista Alan Medina A los 15 minutos de juego de este segundo tiempo para darle casi el portazo final al partido Gana Liverpool, 3 a 0, apareció el gol de Medina Tremendo gol de Liverpool, un manual de contragolpe, un manual de jugada ofensiva A un toque, gran asistencia del paraguayo Zamudio Por izquierda lo vio entrar a Medina de frente al arco Y el número 10 la manda a guardar Tremendo gol de Liverpool Transición rápida, pelota dominada en velocidad La manda a guardar Alan Medina El partido se termina Categórica victoria negra azul La 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 la